continuamos, luego de haber creado la tabla opiniones dentro de la base de datos humentec vamos ahora a probar eso desde php voy a ir a la carpeta de wamp que está en el dico c wamp www y voy a crear un nuevo folder llamado semana 10 aquí entonces voy a crear una página llamada comentarios.php también voy a crear una carpeta llamada librería en comentarios yo voy a pegar la estructura básica de un documento html que podría ser esta es lo mismo que yo lo escriba una y otra vez pero ya como nosotros sabemos eso yo puedo obviar ese paso entonces aquí vamos a poner comentarios esta página solamente va a emitir comentarios vamos a ponerle a esto aquí que esté centralizado y que diga ahí que diga ahí déjame ver comentarios de la página donde los comentarios aparecerán ahí y más abajo entonces luego de un html tendremos un formulario un formulario para que? para poder crear nuevos comentarios esa es la dinámica de la página entonces localhost es la semana 10 esta es la página de los comentarios aquí van a aparecer los comentarios aquí arriba y aquí abajo vamos a tener el formulario voy a activar aquí que el lenguaje será html ese formulario tendrá un method que post y una acción que no la voy a especificar no la voy a especificar a propósito porque me interesa que el formulario cargue esta misma página acá entonces tenemos eso post acción vamos a crear una tabla no es obligado que hay que hacer el formulario con una tabla si usted quiere lo puede hacer con div pero es una manera rápida de realizar el trabajo vamos a poner que la persona coloque el nombre el nombre cuáles son los campos que tenemos déjeme ver nombre y comentario nombre y comentario entonces la persona va a colocar el nombre en un input type test y le vamos a poner entonces name es igual a txt nombre y aparte de eso también va a tener que poner el comentario y el comentario vamos a capturarlo en un en un test area vamos a decirle que el nombre es txt comentario perfecto por último le voy a poner a ese botón a ese formulario un botón que diga enviar y ese botón va a ser de tipo submit veamos a ver mi página queda como la siguiente donde aquí abajo yo puedo poner un comentario breve le doy enviar y el comentario que yo coloque aparecerá aquí arriba a diferencia de la práctica de las sesiones esto se va a guardar en la base de datos o sea cualquier persona que entre a esa página podrá ver podrá ver esos datos a diferencia de las sesiones si tú realizaste la práctica de los equipos verás que esos datos se pierden después de varios días o si se entra desde otra computadora los datos no se ven porque están amarrados a la sesión pero estos estarán amarrados a la base de datos perfecto vamos a hacer primero que aquí arriba muestre los comentarios que han sido creados vamos a ir allá a la librería y vamos a crear una página llamada engine que va a ser el motor y voy a crear entonces un archivo llamado conexión.php que va a ser el que se va a encargar de administrar la conexión de mi de mi página con el servidor MySQL vamos a crear varias variables como son el servidor ese es a que base de datos yo me quiero conectar o sea a que servidor de base de datos mejor dicho que es localhost porque está en mi computadora el usuario de ese servidor que generalmente es root cuando usted instala en One la clave de ese servidor que está vacía si usted instala en One y no se la pusieron será esa si usted se la puso usted sabrá que le puso ahí y debe colocarlo entonces dentro de esas dos comillas luego indicamos la base de datos la base de datos que vamos a utilizar que en nuestro caso se llama Juventek la indicamos acá y ahora vamos a realizar la conexión vamos a tener una variable que se va a llamar enlace y va a guardar lo que retorna la función MySQL Connect que esa función me conecta con un servidor MySQL esa función requiere al menos tres parámetros que son el servidor el usuario y la clave y luego entonces vamos a seleccionar una base de datos la base de datos se llama usamos la variable base de datos coma el enlace que yo tengo a esa base de datos ya con estas líneas que están aquí yo me he conectado a la base de datos yo tengo varias opciones yo pude haber hecho esa conexión aquí directamente en esta página pero si yo lo hago en un archivo aparte donde quiera que yo incluya ese archivo automáticamente yo estaré conectado a la base de datos por eso lo he hecho así déjeme ver entonces ese archivo lo vamos a llamar desde la página engine voy a decir inclu como como ese archivo está al lado de engine yo puedo poner su nombre directamente sin ninguna ruta y engine entonces lo vamos a llamar desde la página de los comentarios inclu librería es la engine punto php si probamos hasta ahora no hay ningún cambio todo sigue igual pero pondremos eso a funcionar luego de esta pausa nos vemos en un momento